Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Giron Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. Y no se olviden chicos, si están por los bolivos visitar nuestra tienda top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, Playstation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como tiendatopmk y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy visitamos la tienda de mi amigo Frixon. ¡Suscríbete al canal! Mi brother, ¿ya conoces el nuevo Heart of Chapa tu Mando en el centro de Lima? Recuerda que ahí vas a poder encontrar muchas Playstation 3, Playstation 4, bastantes ediciones de colección, muchas portátiles, PC Vita, PCP, todas las portátiles de Nintendo, videojuegos retro, Playstation 1, Playstation 2, Super Famicom y también Playstation 5 con distintos mandos, accesorios y muchísimas cosas más. Así que te recomiendo que visites la tienda Chapa tu Mando. Y ya saben chicos, no se olviden de visitarnos en la nueva tienda Jaro Chapa tu Mando. Estamos ubicados en Plaza 2 de Mayo en la Feria de Instrumentos Musicales Pasaje de Riquemontes, Interior 119. No se olviden que estamos atendiendo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Los esperamos! ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar Semana a Semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos, consolas, todo lo relacionado también a ello. Y el día de hoy me encuentro aquí en Miraflores, en la Galería Cantuarias. No cruce con Tello, si bien me equivoco, ¿no? Me encuentro aquí con mi amigo José, dueño de la tienda Frickson. ¿Cómo estás este José? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Gracias Alma por la visita y nada, la bienvenida a tus seguidores para que puedan conocer a Frickson. A Frickson, ¿no? Que por cierto, hay otra tienda que se llama Frickson, que le hicimos un video la vez pasada, pero no es la tienda de Frickson de videojuegos, es la tienda de Frickson de juguetes vintage, ¿no? Ya nos conoceremos, ya nos conoceremos. Increíble. ¿Ya hace cuánto tiempo estás aquí en esta galería? Estoy desde abril del año pasado. A ver, desde el año pasado. Menos de un año. Menos de un año. ¿Y en qué se especializa tu tienda? Cuéntame, ¿qué es lo que vendes aquí? ¿Qué es lo que uno puede encontrar? Te cuento hermano, principalmente lo que hay aquí son artículos vintage. Principalmente porque es una cosa que me vacila, una onda que en general se está posicionando bien, pero aquí lo que encuentro son juguetes coleccionables. De todo en general, pero digamos que con ese estilo retro, más que nada. Cosas que nos hacen viajar en el pasado, ¿no? Principalmente, ¿no? Como todas las cosas del ayer que buscas hoy, pues hallarla en Frickson. Así que mi hermano, si tú quieres viajar a los ochentas o los noventas, es recomendable que vengas a esta tienda. Sí, juguetes y más. Y más. ¿Qué te parece entonces si hacemos un breve recorrido, sí? Dale hermano, con total confianza. Y cuéntame un poco, José. Acá tienes un montón de figuras vintage, un poquito actuales. La verdad que esta vitrina me hace recontra retroceder en el tiempo. Y justamente quiero empezar con esta primera parte que hay por acá, donde tienes a muchos luchadores. Este sábado en Gladiadores, Lex Luger se saca hasta los ojos con True Lenin. Bueno, te cuento, Almar. Ahí lo que hay es un combinadito de varias cosas y, bueno, principalmente luchadores, ¿no? Ahí ves, ahí en el extremo de acá y acá también abajito, tengo que ahí les voy a mostrar más a la gente. ¿Qué es? Es un combinado de lo que es luchadores de WCW, de WWE o cuando antes eran BWF. Ahí hay alguno, como el X-Pac, que está primerito en general. ¿Y desde qué precio están? Mira, encuentras desde 40 soles. Hay 40 soles y algunos más completos que pueden llegar hasta 70, por ahí. Ya, y por acá tienes al Terminator. Este es de Terminator 3, si yo me equivoco. Sí, sí, como te comentaba, por ahí una pela para el olvido, pero buenas figuras que nos dejaron diversas marcas, tanto en NECA como en McFarland. Y ahora cuéntame un poco, José, de esta segunda fila donde, para empezar, una de las cosas que me llaman atención es ese Joker, ese Guasón. Sí, cuéntame, ¿de qué año es? Ese Guasón es la versión de 1989 de la película de Tim Burton, o sea, esa figura viene a ser Jack Nicholson. La que salió con Michael Keaton. Exacto, exacto. Y es la que tira agüita, pues, ¿no? Exacto, o sea, de la flor. De la flor, ¿no? ¿Y qué precio está? Ese está en 120, incluido la moto. Diciendo, uy, buen precio, ah, buen precio. Y ahora cuéntame, mira, tienes un destro ahí de los G.I. Joe, ¿no? El de cabeza plateada, ¿no? Cada vez alguno de ellos, exacto, cada vez alguno de ellos se van haciendo poco comunes, sobre todo los de 25 aniversario en los personajes clásicos. Snake Eyes, destro, van haciendo más escasos. ¿Y qué precio más o menos está? Ese de ahí está en 45. 45 soles. Y ahora cuéntame de esa línea de Robocop, que creo que es basado en los dibujos, ¿no? Basado en los dibujos y lo que hay, digamos, basado por los villanos, por los amigos en general. Pero las figuras, o sea, el Robocop, el Morphe, el Pelado, en general, está basado en la película. Porque tiene registro de Orión, es decir, de la casa productora de la película. Que quebró, creo, ¿no? Que quebró, ¿no? No, pero que hizo muchos clásicos de esos ochenteros. Ah, ya. ¿Y qué precio tiene, ah? Tienes en 200 a toda la colección. Son más de 7, son 7 figuras en general, incluido el Robocop. Y ahora, Josie, lo que tienes aquí me hace recordar bastante mi infancia. Sobre todo el juego de TortuNinjas de Nintendo. ¿Quién no ha jugado ese videojuego? Y mira, aquí tienes un montón de Tortugas Ninja. Cuéntame de esas Tortugas Ninja. Hay variedad, tienes algunas que están detrás que son del 2020, esas 4 clásicas. Pero también las de adelante, que son las vintage, ¿no? Ahí encuentras algunas desde 45 soles hasta un poquito ya más completas con accesorios. Ya pueden ir variando hasta 90 por ahí. Ahí está Rocoso. Ahí está Rocoso, ¿no? Que es el Rocksteady y el Plomo, que es una versión Wacky, que tiene tuerca y mueve la mano. Y mueve la mano. Y ahora, en esta parte de aquí abajo, me has hecho entrar en nostalgia, ¿no? Sí, miren, ahí tiene a los Thundercats. Y ese es el Leono Vintage que se le prende en los ojos. Así es. Ese está evaluado, digamos, ya en la actualidad. El hecho de que esté completo con los accesorios y que tenga la llave para... Y funciona el encendido, ya es algo ahorita bien que funcione. Claro. ¿Y qué precio tiene? En 450. En 450. Y ahí tienes el Hombre de Nieves, ¿no? Ajá. Mandrilo, que también está por allá. Mandrilo por allá y los pequeños ahí que pueden ver también. Ahí está Felino también, que está por aquí. Sí. ¿No? Que esos son de las ediciones grandes, ¿no? Sí, también. De LJN. Pero estos ya pequeñitos, yo me acuerdo, pues... No me acuerdo. O sea, recuerdo, no sé si es que eran de Baza o de Linza. Ahí hay un combinadito. Los beatys peruanos que se hicieron acá eran de Baza. ¿Eran de Baza? Eran de Baza. Para los que no teníamos plata. Una limoneta porcaridad. No eras pudiente. Sí, no podías comprarme de los grandes. Me compraban los chiquitos. Es que era yuca que te traigan LJN. En el tiempo, era yuca que te traigan LJN, a menos que tengas la típica tía de Estados Unidos. Sí. O me acuerdo que recién había inaugurado polvo rosado. Pero carísimo. Pero era carísimo. No era accesible. No era accesible. La gente era Baza. ¿Y los pequeñitos desde qué precio están? Tienes algunos desde 45 soles. Ahí hay un combinado, por ejemplo. Tienes ese pantro que ves aquí, que está al inicio. Es de europeo, es francés. Sí, porque me acuerdo que el pantro venía con las dos manos separadas para agarrar los chacos. Es más o menos al otro molde que está en el otro lado que se parece. Pero también Baza también tenía su propio molde. Por eso es que entre los mini los puedes distinguir. Tales de Colombia, tales de Estados Unidos. O sacas los moldes de Baza. Que por cierto, lo más buscado de esos chiquitos eran las armas. Por supuesto. Porque era lo que más se perdía. Es más, una arma cuesta más que el muñeco. Y ahora cuéntame de estas figuras que están justamente aquí en la parte de abajo. Yo veo, me parece que ese es el buitro, ¿no? Ahí hay un mix, ¿no? Sí, de varias figuras. Marvel, de Voltor. Sí, de Dragon Ball. De Dragon Ball ahí atrás. Un Gohan, ¿no? Y un Conan. Un Goten's. Ese Goten's es este... De Van Presto. De Van Presto. Sí, sí, sí. El que ves ahí con las esferas en general. Ese es de Van Presto. Y el de atrás también. Ese Gohan también es de Van Presto articulables, ¿no? O sea, que tiene su colección particular. Y este de acá es el Conan. Ese es un Conan, sí. De la colección de Spawn. Siempre esa cual es bien baja porque tiene sus detalles así bien realistas. ¿Y qué precio está, ah? El Conan en 70 lucas. Sus accesorios, todo. Y ese es el... El enemigo del hombre araña, el buitre. No, la versión de Keaton. Ah, ¿y qué precio tiene, ah? Ese tal cual en 35 soles. 35 soles. Y ahora pasamos a la siguiente vitrina donde veo un montón de figuras. Ahí veo cosas de Batman, si bien me equivoco, ¿no? Sí, hay unas cositas de DC, ¿no? Entre figuras un poquito más modernas como las Q-Figure del Flash. Pero también algunas cositas de atrás de DC, es verdad. Sí, ahí veo el dos caras de Tommy Lee Jones. Que no debió de haber existido esa película, ¿no? Va, suena. ¿Y qué precio está? El Tommy Lee Jones es el 35, incluye el arma que está al costado. Y cuéntame, también me recuerdo en aquella época, ahí tienes a Michael Keaton de Batman Vuelve, ¿no? Sí, exacto. La que se le ponía el traje, ¿no? Exacto, eso era muy chévere de esa figura en particular. Buscadita, buscadita. ¿Qué precio tiene, ah? El Michael Keaton, ¿en cuál? En 20 lucas. En 20 soles. O sea, digamos que hay variedad de precios. Y esos son los Sharks, ¿no? Street Sharks, la orca que ves ahí es parte de los Street Sharks. Ahí no está en perfecto estado, pero es una colección que, bueno, una figura de buen estado, tranquilamente llega hasta 350 soles. Es en ese estado tal cual, está en 70. En 70 soles. Y por ahí atrás veo un Triclops, ¿no? Triclops, el cíclope, ¿no? De Motu, ¿no? De Motu, de He-Man. Es ahorita una de las cositas que tengo de He-Man. Se han ido a algunas cosas en Navidad de He-Man, sobre todo. Hay bastante coleccionismo, ¿no? De He-Man y Thundercats son, digamos, que son las, entre comillas, fuertes, por así decirlo. Y luego por aquí abajo, ¿no? Cuéntame ahí un poco, a ver, corrígeme. Estos de aquí me hacen recordar. Espérense, no me vayas a decir. Cinco minutos más tarde. Me hace recordar muchísimo en el tiempo, que son los dibujos que dan en el Canal 9 del señor, el amo del calabozo, ¿no? Sí, 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 sí. Bárbaro, mago y sinista. Viajaban a otra dimensión en un parque de diversión. Tal cual, es más, lo decía en la intro. En la intro te lo contaba todo. Exacto. Pues no sabía que existían esas figuras. Es una figura de España. Y la verdad es que es una cole bien fregada de completar. Es más, ahí faltan tres personajes para tener completo. Y en realidad ya de por sí no son tan fáciles de encontrar y tan baratas. Ahí está Dulcinea, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, está El Caballero, está Presto, ¿no? Es una colección española que es, digamos, ya un tanto yuca, difícil. ¿Y qué precio tienen, ah? Ahorita, tal cual ves, yo les tengo en 800 todo el set que ves allí. Porque es bien difícil de conseguir, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo cada uno con los detalles que van teniendo es complicado en el estado. Sobre todo el estado de la pintura de sus trajes. Sí, claro. Y mira, bueno, ahí tienes a Miguel Ángelo. Luego ahí atrás veo a Alf. Ajá, hay un combinado ahí. Sí, luego veo a Rambo también por ahí, ¿no? Cuéntame ese Rambo, ¿qué precio está? Ese Rambo tal cual. Ah, viene con un arma, tengo su mochila. Ese está en 100 soles. En 100 soles, ya. Y... Hay un He-Man Thunder Punch, ¿no? Sí, claro. Eso lo tengo completo también en 270. En 270. Y luego ahora cuéntame de esta otra fila de aquí abajo. Hay cosas que me llaman la atención. Bueno, tienes ahí un depredador. Tienes ahí a mi amigo Raiden, ¿no? De Mortal Kombat. Pero algo que me llama la atención es de que ahí tienes al señor Miyagi. Y me estabas comentando quién es el personaje que está al costado del señor Miyagi. Exacto, el de traje negro, ¿no? Con su correíta dorada. Exacto, el enemigo de la película 2, ¿no? El maestro de Chosen, que tampoco es tan fácil de hallar. Hay algunas cositas, como te digo, que ahí le mantenemos en el estilo retro y que están esperando a sus dueños. Cuéntame, ¿cuánto están, ah? Están en 100 cada uno. ¿En 100 soles? Sí, son las versiones americanas. Vamos a decirlo, las originales. Porque aquí Linza tuvo la patente. Pero solamente sacó a Daniel y Miyagi. Y Miyagi, ¿no? Mientras que en el otro lado, Renko, me parece, si es que no me equivoco, comenzaron a sacar un montón. Un montón de montones. Y ahí tienes a las gárbolas también, ¿no? También, ahí tengo el Goliath con el arma, ¿no? Que es una de las cositas más yucas de tener el arma, ¿eh? Por sí hay algunas figuras que el arma es más complicada que la misma gárbola, por ejemplo. Y ahora, cuéntame de esta fila que hay por aquí, que una vez me preguntaron y me haces recordar mucho a mi infancia. Esas figuritas de color verde son los Snicks. Los Astro Snicks, ¿no? Oficiales como tal, que aquí salieron con canje de la marca Cres. Claro, que canjeadas. Pero, ¿quién iba a comprar tanta pasta de dientes para canjearse a todos? Era la competencia de los pitufos. Era la competencia de los pitufos. Y hay como tres competencias así de los pitufos. Y, bueno, algunas en el tiempo mueren, pero los coleccionales se vuelven más valuables. ¿Y qué precio están, ah? Tienes de 30 la unidad. Desde 30, solo es la unidad. Y luego por ahí, bueno, figuras de Bugs Bunny, ¿no? Pero ahí a la mano derecha, ahí tienes a mi compadre Rambo, ¿no? Con el coronel Trowman. Con el coronel Trowman que también. Rambo puedes conseguirlo, se puede ver. Lo que hay que ver siempre es el estado, pero el coronel Trowman, el jefe, el mentor de Rambo, digamos que no es fácil hallarlo, sobre todo en ese estado que está, ¿no? Se acabó, Johnny. Se acabó. Nada ha acabado. Nada. No es tan fácil acabar. Sí, claro, me hace recordar bastante el videojuego de Nintendo NES, ¿no? De Rambo. ¿Y qué precio están, ah? El coronel en 120 y también el Rambo. Vienen con sus mochilas y el arma en el caso del Rambo. Y ahora cuéntame, José. Esta es la otra fila de los luchadores, ¿no? Así es. Aquí también soy fan, así que gente de WWE, de WWF, que le vacile todo eso, va a encontrar varias cositas aquí, desde magazines hasta figuras. Hay un combinadito de varias superestrellas. ¿Y desde qué precio están, ah? En 40 soles y algunas en 30 soles. Ahora cuéntame, José, ¿qué es lo que tenemos por aquí, en esta parte de aquí abajo? A ver, hay un combinado de varias cositas. Ahí tenemos lo que es el barquito de Peter Pan, del canje de McDonald's, ¿no? Principalmente cosas vintage. Este, por ejemplo, Goten's Van Presto, ya, general, del 2001. De 2001, del 2011, perdón. 2011. Del 2011. Que también, digamos, tiene articulaciones. Tenemos algún topollillo, como ves aquí, de lo que es, no los conocidos, no los grandes, no los tradicionales, ¿no? Y Stone Cold también, ese tiene su etiqueta de WWF, ya, ese está en 120. 120, también tienes ahí a linterna verde. Y a linterna verde, que ahí te lo vamos a mostrar en la vitrina, porque solamente ahí es la caja. Y como ya conoces, los topollillos que acá siempre vas a encontrar, en general. Y me llama la atención también esta figura de aquí, ¿no? Pertenece a Transformer, me parece, si no me equivoco, ¿no? Ese azulito. Ahí, por ahí, siempre caen cosas nuevas. Y me ha caído esta tanda, estas figuras largas, ¿no? Que han salido hace como dos años, que también están en un molde. Sí, y mira, por ahí tienes a mi pequeño pony, ¿no? Sí, hay ponis. Porque hay vintage también de eso, ¿no? Sí, exacto. Aquí tienes unos, algunos del 2005 en adelante. Esos están en 25 soles y 35. ¿Y qué es eso de las Tortu Ninjas que tienes ahí? Ese de ahí tendríamos que ir afuera y te muestro lo que tiene dentro, que es el hecho del set de NECA de las cuatro tortugas versión película 3. Ah, genial. Y ahora cuéntame, José, de este lado de la vitrina, ¿qué cosa tienes? Mira, te cuento. Ahí hay una figura de Mr. Freeze, de la versión de Batman y Robin. El que ves ahí al costado, esa langosta, es el Slopster de Street Sharks, ¿no? Y también para los fanáticos de Thundercats lo que hay detrás es un Pencil Razor. Ese es un blister que viene con el tanque felino. Y al costado el buen Mickey, que es una versión de lo que es alcancía, una alcancía, sí. Y la figura de Mr. Frío, ¿qué precio tiene, ah? Esa de ahí está en 75 soles. 75 soles. Y miren, si pasamos ya por acá abajo, tenemos estas figuras que me llaman la atención de Alien, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes uno de los que formaban la tropa, ¿no? Los Marines, ¿no? De los Marines, de lo que es este de Alien. Al costado puedes ver algunos de Kenner, así que fanáticos de Alien pueden encontrar algunas cositas aquí. Y también esas figuras de Alien con Depredador. Sí, mira cuando lo traspasa, ¿no? Sí, ahí también lo tienes. Está en una base también McFarlane, así que hay cosas sueltas también que pueden caber muy bien en el diorama en tu colección. ¿Y qué precio tiene, ah? Ese de ahí, con el diorama que ves que le pertenece a Ozzy, está en 120 completo. Aquí hay algo que también tengo que mencionar, mis amigos, es de que si tú coleccionas videojuegos, es genial que dentro de tu colección tengas tu colección de videojuegos y una figura de esa colección. Ahí que combine bien. Exacto, combina bien. Por ejemplo, yo tengo la colección de Viernes 13 y necesito tener una figura de Jason, ¿no? Para que compete. Claro, para que haga la compensación. Maravillosa jugada. Y ahora pasamos aquí abajo, mira estas figuras que hay por aquí. Ahora, corrígeme, para empezar, quiero que me corrijas, no sé si ese es Ultra 7 o es Ultraman este. Me parece que es Ultra 7, ahí sí yo siempre también te confieso, he tenido la distinción, nunca chapé muy bien la distinción, pero me parece que ese es el 7. Pero ese es recontra vintage. ¿Y qué precio está? Ese de ahí es del 95, está en Bandai, ese está en 25 soles. 25 soles. Y ahora también me hace recordar mi amigo José, me ha hecho llorar acá, porque los que no teníamos dinero para figuras caras, nos compraban estas figuras, estos soldados que venían. Que era algo interesante en aquella época, porque venían con su ropa, ¿no? Sí, eso es inicio de los 90, se podría decir, ¿no? Que eran varios, miren, tenemos al marino, ¿no? Al soldado, y ahí varios, y los tienes completos, porque el mío ya debe haber terminado calato, ¿ah? Un traje, o sea, acá la vaina es encontrarlos con la chompita, con el tejido, ¿no? Que estaba en ese tiempo, y sí, es verdad, yo también, igual que tú, los recuerdo muy bien, que era una versión bastante asequible en los mercados. Sí, ¿y qué precio están, ah? Eso lo encuentras en 50 cada uno. En 50 soles cada uno. Y ahora, ¿qué tenemos por acá, José? Uy, yo veo ahí, bueno, a un Batman, pero lo que me llama la atención es de que ahí tienes una figura de Peter Parker. Cuéntame esa figura. Toy Beast, y eso sí es verdad, una cosita bien ahorita complicada de encontrar. Las figuras de la primera película del Hombre Araña. Como esa que está ahí, ese Peter Parker. La que a todos les gustó, la de Sam Raimi, ¿no? De la saga de Sam Raimi. Y es complicado ya ahorita encontrar alguna de sus figuras. Sé que hay una nueva Wave que está, pero en realidad, bueno, nada como la original, por así decirlo, ¿no? La primera de primeras. Claro, bueno, y acá más abajito tienes figuras de Star Wars, Sailor Moon, Robin. Adito de X-Men. De X-Men, ¿no? Ese es este... Charles. Ah, el profesor Charles. El profesor Charles. Y algo que me llama la atención es de que tienes estas figuras de Matrix, ¿no? Miren, miren mis amigos, ¿no? Son de McFarlane. De McFarlane, sí. De McFarlane, sí. De McFarlane, ahí tenemos variedad de esa Wave. Está el agente Smith, Naomi, 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 y también por esta Neo. Ahí me quedan algunas de McFarlane. Bueno, son los detalles de marcas como NECA, como McFarlane. ¿Y qué precio están, ah? Lo encuentras en 180, en 200. En 200. Y luego de este lado veo un montón de Spider-Man. Así que si eres coleccionista de videojuegos de Spider-Man, por lo menos deberías tener una figura de Spider-Man, ¿no? Así es. Cuéntame un poco de estas figuras. Mira, hay variedad en general, algunos larguitos, esos un poco más comunes, pero este de aquí es una figura bien especial, esa que ves lanzando telarañas, es de Disney Store, es bastante articulable, no se compara con los otros. Y lo chévere es que tiene sonido, o sea, tiene como más de 10 frases en inglés, pero frases de... ¡Hey Hulk! ¡Esos bíceps son más grandes de mi carro! ¡Puedo poder enfrentarlos! Hay varias, en sus muñecas también tiene el efecto de la telaraña, entonces es una figura que destaca en verdad cuando llegó y se vendía en Disney Store. Claro, y ahí tienes a Mike Morales también. También, que es de la misma versión, pero digamos que está más incompleto, el otro está mucho más completo. Mucho más completo. Y bueno, por acá tienes a Terminator de Terminator 2, pues, ¿no? Exacto. De Terminator 2, sí. De Movie Classics. De Movie Classics. Y también, como te digo, no solamente de esos juguetes, hay cosas que llegan y son bien chéveres, como a veces que te lleguen VHS, ¿no? En el ejemplo del caso de 8 millas. Peliculón, ¿eh? Peliculón clásico de la gente que le gusta, no solamente el cine, sino el rap, el hip hop. Tenerlo también aquí lo pueden encontrar, ese lo tengo en 30 soles. En 30 soles. Y el Spider-Man, ¿qué precio tiene? Ese está en $150. $150. Y luego ahí tienes algo vintage, que es el Destro, ¿no? Que está ahí al fondo, ¿no? De la caja azul. Sí, claro. Está ahí esperando. Yo he tenido, cuando lo traje, traje tres. Y ya se fueron, ya. A lo largo, me ha quedado este de acá. ¿Y qué precio está? Ese de ahí está en $270. ¿En $270? $270. Y es de la Hall of Heroes, ¿no? Esa versión grande de los G.I. Jones. Claro. Y ahí tienes al linterna verde, el de la cajita. El de la cajita. El de la cajita, ¿no? Como tal, ahí como lo puedes ver, es Bobblehead, te mueve, ¿no? Su cabeza para que lo tengas en la oficina, en el cuarto. Claro. Y miren, por acá abajo luego tenemos a Venom. Bueno, tenemos a Picoro ahí con gama 2. ¿Qué precio tiene ese pack, ¿no? $170. ¿En $170? Está open, pero como ves está intacto. Ya. Y luego por acá tienes también figuras de la NBA. Sí, miren, de Macfarlas. Clásico del gran Allen Iverson, que es de los que me quedan de los fuertes, vamos a decirlo. Ya se fueron Shaquille y tuve otra versión también de Iverson. Pero queda este, así que si hay un fan de la NBA también. Sí, oye, todo se puede encontrar acá. Y luego tienes acá de Viaja a las Estrellas. Ay, como ves, hay buena colección que tengo de figuras de Star Trek en paquete. Esas son de Kenner y esas están en $070. ¡En $070 soles! $070 soles. Y luego por acá tienes al increíble Hulk, ¿no? Ahí siempre cae también con la actualidad. Yo sé que también hay gente que le gusta ahorita. Es inevitable hablar de Marvel y sobre todo de una colección como Legends. ¿Y qué precio está? El Legends como tal en $210. En $210. Y luego si estás buscando figuras de Star Wars también puedes encontrar. Aquí tenemos a Obi-Wan Kenobi. Figuras del episodio 1. Hay bastante también de Star Wars que pueden encontrar aquí. ¿Las figuras de Star Wars desde qué precio están? Desde $040 soles. Desde $040 soles. Y mira, también tenemos ahí a Alf. De NECA. Sí, de NECA con su cajita. Es más que nada del dibujo, ¿no? Sí, sí. Del dibujo. Pero chévere por el lado de la versión como el NECA le hace esos acabados finales, ¿no? Claro. Y miren, por acá abajo más de Star Wars, los cuatro fantásticos, Capitana Marvel, DC. Y lo que me llama la atención, pues obviamente las figuras de Street Fighter, ¿no? Miren, tenemos ahí al General Bison. Este es más que nada basado casi como en los G.I.O. Y viene a ser prácticamente Raúl Puliá porque este es el card de los que se inspiraron para la película. ¡Game over! Pero es verdad, con el mismo tamaño de los G.I.O. Y las articulaciones también, ¿no? Claro, me recuerda que también hubo una línea Street Fighter G.I.O. Que esta era la que se votaba paralelo. Claro, y mira, ahí tienes asada. ¿Y estos qué precio están, ah? $270 Bison, $230 Sada. Que están sellados, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Que están sellados. Y por aquí abajo tenemos más figuras. Miren, ahí, por ejemplo, tenemos al Batimóvil. ¿Qué precio tiene el Batimóvil, ah? Ese de ahí está en $6,5. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingos guay! Sí, ¿65 soles? Sí, miren, 65 soles el Batimóvil en su caja. Tienes varias figuritas ahí para... Es genial, ahí como para rebuscar. Para rebuscar. La gente que viene a visitar y a veces se toma su tiempo ahí y comienza a ver en los baldes ya algunas cositas. Sí, y ahora, José, cuéntame de este otro mural que tienes ahí. Yo veo ahí, me haces recordar, finalizados los noventas, inicio del 2000, ¿no? La serie, los expedientes. La gente es coli, ¿no? Y ahí lo tienes en su caja. ¿Qué precio está? En $130. $130, solo eso. Sí, además que la verdad es que sí, es una serie entrañable completamente y merece. Si has sido fan, mereces tener tu figura de X-Files. Sí, claro, ¿no? Miren todas las figuras que hay por acá, ¿no? La antorcha humana. Acá tienes a la roca. El año 99. Lo chévere de aquí es que en el blister es BWF, o sea, acuérdense ya. ¿Qué precio está, ah? Ese de ahí está en $120. Y aquí tienes a Winston Sidmore, pues, ¿no? De los cazafantasmas. De la nueva versión de Kenner. De la nueva versión de Kenner. Luego, por acá, mira, tienes a Neo de Matrix, ¿no? ¿Qué precio tiene el Neo, ah? En $200. En $200. Más figuras de Viaja a las Estrellas, Aquaman. Y esto es algo que me llama la atención. Esto es algo que yo tuve en mi infancia. Mira, miren el set de Karate Kit. Sí, de Linza. Esto netamente producto peruano. Peruano, recontra nacional. Pero lo que me llama la atención es de que está sellado. Sí. ¿Qué precio tiene, ah? Este de aquí, en ese estado, $45 soles. ¿$45 soles? Y como para tenerlo en ese mismo estado, ¿va? En ese mismo estado. Claro, pero si te llevas este, de hecho, que vas a querer tener este. Claro, el set de Daniel Laruso. Es exactamente el kit de Linza de la máscara y armas de Daniel. Que también está sellado. Que también está intacto, como ves. Sí, claro. ¿Y qué precio tiene este? Este de aquí, en $120 soles. En $120 soles. Miren, oye, qué cosas. Pero otra cosa que me llama la atención es que tienes también estas fotografías que eran, se puede decir, entre comillas, los trailers que habían en aquella época afuera del cine, ¿no? Foto, fotogramas, o bueno, fotografías del press kit, del kit de prensa que se daba para cines y que se daba para medios de comunicación, periódicos. También ese es el de Batman, la peor de Batman, ¿no? Sí, de la porquería, pero tengo las fotos oficiales. Sí, claro. Y miren, más figuras que tenemos aquí de Legends, ¿no? De Mickey Mouse, de NBA, bueno, los infaltables, los View Masters que tienes aquí, miren, de E.T., de Peter Pan. ¿Qué precio tienen estos de aquí? De 40, los paquetes sellados. Hay variedad para que puedan hallar. Ya saben que View Master en general es algo que siempre vendemos desde que somos Friction. Y también tiene los View Master sueltos y también los tiene en caja. ¿Qué precio están los View Master? El principal ahorita solamente me queda en caja. Todos $50. $50 en casa intactos. Todos no usados de la época. Que era carísimo también. ¿Los originales? Bueno, en su tiempo eran caros. Sí, eran caros. O sea, el hecho como este de aquí era de, no sé, chambear casi un equivalente de sus 100 lucas para el tiempo. Sí, claro, para el tiempo. Sí, claro, claro. Ahora tenerlos, digamos, en caja es, este, ¿no? Ya coleccionable. No solamente para usar, sino para tenerlos ahí. Sí, y miren, figuras de Star Wars, Mortal Kombat. No, ahí tienes al Liu Kang. ¿Qué precio tiene un Liu Kang? Ese ahí está en 60, la versión de Funko, ¿no? Pero ya con el molde de Motu. 60 soles. Y algo que me llama la atención, bueno, aparte de las figuritas que tienes ahí, mira, tienes de Fiori. Y son marcas netamente ochenteras, ¿no? Y peruanas. Sí, que te hacen recordar, retroceder en el tiempo. No teníamos a veces dinero y nuestros padres nos regalaban, pues, estos juegos. Damos para jugar con los dados, ¿no? No había monopolio, ¿no? No había monopolio. No, era muy caro. Era caro. Era caro, bueno. Sí, era caro, ¿no? Me acuerdo. Pero algo que me llama la atención es que tienes acá las luces de las tabas de las World of Truth, miren. World of Truth, que dicho sea de paso, ya ves, tu sueño era tener una trupe. Sí, claro. Uy, sí. Y eran las populares luces, las cápsulas de luz que se les ponía las zapatillas detrás. ¿Y qué precio tiene, ah? Esas de ahí están en 30 lucas. En 30 lucas. Ese es el tiempo cuando roban zapatillas, así como ahora roban el celular. ¡Qué pendejo! Y miren, mis amigos, que tenemos por acá. Que he encontrado algo que me llena netamente de nostalgia. Cuando nuestros padres no tenían plata para comprarnos videojuegos, nos compraban juegos de salón, como ya hemos ido mostrando. Como estos también de aquí. Miren, tenemos acá este juego de Fury de la ruleta. Uy, qué genial. Recontra Vintage. ¿Qué precio tiene este, José? Ese de ahí está en 4.5. 45 soles. Pero otros que habían basados en las series de los 80's, que me has hecho recordar y viajar en el tiempo. Miren esta del auto fantástico. El auto fantástico. De Parker Brothers. Sí. Parker Brothers. Claro, dice con instrucciones en español, todavía decía. Y la caja está bien conservada para ser de la época. Claro. Yo creo que está en muy buen estado. Sí. ¿Y qué precio tiene este? 170, tal cual. 170. Miren. Ahí está del auto fantástico, ¿no? De Michael Knight. De Michael Knight. Y luego esta de acá también. Esta es una que yo tuve, ¿no? De los magníficos. Tal vez pueda contratar a los magníficos. No, que tenías que salir del edificio, creo que porque explotaba, creo. Sí. ¿Y este qué precio tiene, ah? 80. 80 soles. Este también tiene la licencia de Parker Brothers. Sí. Miren, mis amigos. Y luego también tienes aquí el juego de espías. Miren. El top secret. Miren. Uy, qué genial. Este está completo. Bueno, el estado por ahí ha ido variando. Pero tal cual, como lo ves, en 60 soles. Creo que en esta época también salió El Millonario. También en aquella época. De alguna manera la versión perucha del... A su manera del monopolio. Con el juego no era exactamente igual. Y cuéntame, José. Ahí abajo veo un álbum de Petsicards. A ver, cuéntame un poco de él. Una cosita especial que está en stock para los recontra nostálgicos. Se van a derretir cuando miremos estas figuras. Sé que existen réplicas. Hay mercado como tal para réplicas, pero este... Pero esta es la original, ¿no? A del 95. Pepsi se mandó con lo que yo considero es el mejor álbum que sacaron alguna vez en este país. Y es los Petsicards. Claro. Y me acuerdo que habían unas cromadas que también, ¿no? Exacto. ¿Dónde está lo yuca de esta colección? Eran los nueve prismas, que son los que venían prácticamente al final, ¿no? Estos de acá. Ay, ya. Si lo tienes completo. Y lo chévere es que, o sea, hasta ahora no se puede reproducir este efecto. Menos mal, ¿no? También por un lado. Y lo más yuca eran los cuatro hologramas. Claro. Y aquí están, ¿no? Los cuatro hologramas. Y cuéntame, ¿qué precio tiene este álbum de Petsicards? Este de aquí, te soy honesto, está en 700 soles. 700 soles. Pero podemos negociar. Se puede negociar. Bueno, también es bien difícil de conseguir, pues, este completo. Con decirles que un holograma usualmente suele venderlo más de 100 soles, dependiendo del estado. Dependiendo del estado. ¿Y qué más tenemos ahí? Veo algo de Taps. Mira, te cuento. Hay algunos que quedan, porque, bueno, la gente había llegado y se ha llevado varios, pero me quedan algunos de los que son los populares Chippy Taps, ¿no? Porque venía en esta marca tan peruana, Chippy. Y la primera, una fuerte colección que se manda, son la de los Looney Tunes. Y esa fue la que hicieron en ese tiempo, ¿no? Ya de ahí vendría la de Caballeros del Zodiaco, ¿no? De otros lados en general. De Pokémon, pues, ¿no? De Pokémon, pero estas, digamos, son las primis. Las primeras. Y me acuerdo también cuando no teníamos dinero, nuestros padres, para comprarnos una Game Boy, nos regalaban un juego Tiger. Un juego Tiger, pues, le ibas a polvos azules, ¿no? Y, este, te compraban tu juego Tiger, que era, pues, el hecho de poder, este, con dos movimientos, puta, de alguna manera, pues, que te quiten la ansiedad, ¿no? Porque, para que estés tranquilo, ¿no? ¿Y qué precio tiene los jueguitos Tiger? Este, tal cual, como ves, el de El Rey León, está en 45. En 45. En 45 operativo, como lo pueden ver. Pero, más que nada, sé que el feeling, ¿no? Nadie se va a poner a modo Play 3, este, con el Tiger. Claro, y veo que también hay CDs, casas de músicas. Sí, hay muchas cosas. Hay bastantes revistas de los gobos. Mira, van a encontrar aquí desde revistas oficiales de pelas. Ya, o guías oficiales, como la, esta del código. Pero también hay los populares Club Nintendo, Galmar, ¿no? Que también pueden venir a escogerse, ¿no? Pueden venir a ver algunas que ya van quedando, ¿no? Ahí ven algunas Club Nintendo, revista de Hip Hop de los... De este, viene a ser entrado el 2003, ¿no? Entonces, hay variedad por ahí de cositas. Muchas cosas de los que son música también. Mira, una revista oficial de Maudly Crew. Este que me ha llegado hace algunos días, que está hermoso. Y en el cual está basado... Es lo que está en Prime, si es que no me equivoco. El Get Back de los Beatles, de Peter Jackson. Esta es la versión del libro. Y la verdad es que está bastante chévere. ¿Y qué precio tiene este? Este de aquí está en 170 soles. 170 soles. Y miren también esto vintage que me hace recordar a mi infancia. Tienes la máquina de raspadilla de Ude. Ude, de Ude. ¿En caja? En caja. Nunca ha sido abierta. Y me imagino que la gente, pues alguien que se lo llegue, querrá abrirlo, vacilarse, como hacía. No es recomendable que usen los jarabes ya para este tiempo, obviamente. Ah, porque venían sus jarabes. Sí, viene, viene con sus jarabes. O sea, tiene que venir con tal. Como te das cuenta, esta está completamente sellada. ¿Y qué precio tiene? Esta sí, tal cual, en 120. En 120 soles. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games. Donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, Gamecube, PlayStation 1, 2, 3. Un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, Primer Piso Mi Hermano. Muy bien, José. Hemos hecho un breve recorrido de aquí porque hay muchísimas más cosas y en tu casa tienes muchísimo más. Hay más. Este es un espacio pequeño con el que hemos comenzado este año, pero de verdad bastante agradecido por la gente que nos visita. Y bueno, tener un espacio, como dices tú, dedicado a esto. Ahora, cuéntame, José, ¿dónde la gente te puede encontrar? Mira, estamos nosotros en Cantuarias, en Miraflores, 140, la Galería Cantuarias, Tienda 140. ¿Cómo llegar acá? Es bastante fácil. En Metropolitano, por ejemplo, estación Ricardo Palma y vienes aquí hasta el Parque Kenney y me encuentras aquí. Altura de la Municipalidad de Miraflores. Ahí está, Municipalidad de Miraflores, el mismo Parque Kenney, media cuadrita del KFC que está en el mismo Parque Kenney. Cantuarias 140. Galería Cantuarias 140, tienda 140. 140. Muy bien, el horario de atención de qué hora es y qué día. Me encuentras en las tardes, desde las 5 hasta las 8 y media, estoy de lunes a viernes y los sábados en ferias. En la feria manya. Me encuentras en manya, por ejemplo, los sábados, pero podemos coordinar. Así que si tú me escribes al WhatsApp, podemos coordinar, puedes hacerme una visita también un sábado, no hay ningún problema. ¿Y tus redes? Me encuentran, ya saben, como FreaksonPerú, en Facebook, en Instagram y ahorita estamos que le damos al TikTok. Al TikTok. Al TikTok estamos llegando, gracias a Dios. Y ahora cuéntame las modalidades de pago, ¿cómo es? En general hay efectivo, hay yape, hay plin, plin pa' yape, yape pa' plin, ¿no? Como la gente hace. Tengo cuenta también en BCP, digamos. Y también, dentro de un punto, quiero decirles esto a tu gente de Galmar, que también pueden ofrecerme cosas. Así que... También puedes comprar tú. Estás Miki, estás Miki. No sabes qué hacer. Tal punto de que tu mujer te bote de la casa. Ok, necesitas dinero. Pero también yo compro algunas cosas, como honestamente siempre digo, para venta. Maravillosa jugada. Así que podemos hacer business y también puedes ofrecer y puedes llevarte aquí varias cosas. Excelente. Entonces, aquí abajo en la descripción yo voy a dejar el enlace de sus redes y su número para que se puedan comunicar con él. Si es que le quieren hacer alguna pregunta de alguna cosa vintage o actual también que tiene aquí justamente en la tienda. Muy bien, José. Muchísimas gracias por haberme recibido. Agradecido a ti. Sí. Y mis amigos, nos vemos en un próximo video visitando una próxima tienda. No te olvides que si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima incursión. Cuídense mis amigos. Gracias. Chau. Chau.